El encuadre de lo que es cuidados paliativos, tratar de acompañar a estas familias para darle las herramientas lo mejor posible para poder también acompañar y ser soporte emocional de la persona, porque muchas veces cuando nos toca estar de acompañante bloqueamos muchas emociones para justamente dar fuerza a esa persona que nos olvidamos un poco de lo que sentimos o quizás en soledad tratamos de llevar este dolor porque obviamente que cuando una persona que queremos está enferma nos duele el alma entonces ¿cómo hacemos para reconstruirnos y poder acompañar y ser sostén de ellos? Nosotros estamos para darle todas las herramientas, es una de las cosas que realizamos en Renaz y agrego lo que dijo Analia, que también acompañamos instituciones, empresas, organismos que pasan por la pérdida de un empleado por ejemplo, de un compañero de trabajo, de un docente, de un alumno fuimos a escuelas, fuimos a colegios secundarios, todo lo que tenga que ver con la temática del duelo nosotros estamos abiertos y dispuestos para ayudar a quien lo necesite siempre de manera gratis, encima que es un valor agregado y no insignificativo porque realmente el servicio y la pasión y el amor que se le pone a todo lo que se hace en Renazi es sumamente valorable Antes de pasar a contar un poquito las cosas que tienen prevista su agenda y de donde vienen que también está bueno que lo contemos quiero que le cuenten a la gente si nos están escuchando y si tienen algún tipo de duda o quieren comunicarse ¿cómo es la forma para llegar a ustedes? Si alguien está pasando por alguna situación semejante en su casa y no sabe qué hacer o dónde ir La información la damos por medio del Facebook de Renazi y de Cochería del Paraná Ahí pasamos toda la agenda, tenemos charlas mensuales, o sea una vez al mes nos juntamos para contar sobre esto y hablar de duelo O sea, asisten personas que están atravesando por un proceso de duelo o personas que quieren acompañar a alguien Son charlas informativas y también psicoeducativas les decimos porque contamos de qué se trata este proceso porque por más que lo pudimos haber escuchado hasta que no nos pase y lo vivimos el saber que esto nos puede pasar, por ejemplo, conductas o emociones que están ligadas a este proceso hace que nuestra ansiedad disminuya un poco y sea como más llevadero todo entonces es una charla informativa donde invitamos a participar de los talleres tenemos, bueno en el Facebook está nuestro teléfono de contacto es 420-1975 WhatsApp también y bueno, por ahí, si no en Cochería del Paraná también les podemos informar Bueno, tengo entendido que la gente obviamente nos vende de todos lados y la gente que por ahí no está en corriente dice, bueno, se mueven de ahí, están en otros lugares y tengo entendido de que sí lo hacen Es más, ahora me estaban comentando antes de arrancar que van a estar en Alem invitarlos a todos, no sé qué, para contarles de qué se va a tratar Bueno, la verdad que surgió algo que es muy interesante con una empresa colega o sea, es una empresa que también trabaja con familias que han perdido un familiar y nos pareció muy interesante esto que nos solicitaban ellos de poder dar una charla similar a lo que nosotros hacemos acá pero en trasladarnos hasta Alem así que va a ser en realidad nuestra primera experiencia saliendo un poquito de la ciudad de Corrientes pero se nota que nuestro trabajo está llegando y está superando un poco los límites de la provincia incluso así que estamos presentándonos allá el 18 de octubre donde vamos a tener dos actividades que son muy importantes una que es la charla central que va a ser a las 18 horas y que tiene las características que te decía recién Luciana sobre hablar del duelo, de cuáles son las etapas y está abierta a toda la comunidad y la segunda instancia que es anterior a esa charla es una de psicohigiene que es exclusiva para el personal de esa empresa a nosotros nos parece también muy importante darles ese soporte a todo el personal que trabaja todos los días con la tristeza de otras personas donde su trabajo tiene que ver con esto de ayudar o contener a familias que están perdiendo a un ser querido así que ese soporte también le vamos a dar en un espacio donde ellos puedan preguntar qué sucede, cómo puede actuar en determinadas situaciones así que generamos lindas alternativas y a nosotras por supuesto nos pone muy orgullosas que estemos que sea la primer puerta que se abre de muchas, porque esto como bien ustedes decían es la primera unidad de duelo del país qué bueno sería que se puedan reproducir claro, esa también es la idea en el futuro de ir haciendo una réplica de trabajos que puedan ver ya incluso articulado con el viaje que te va a contar ahora Luciana con una universidad donde decimos bueno, nosotros estamos preparados y tenemos los conocimientos para poder preparar a otras personas entonces junto con la Cuenca del Plata vamos a hacer pasantías para los alumnos que estudian ahí psicología así que vamos a empezar eso el año que viene el mes pasado en septiembre tuvimos la oportunidad por una invitación de la universidad a hacer una disertación en Chapecó, Brasil bueno, el tema obviamente fue cómo se estructura una unidad de duelo y el acompañamiento grupal las técnicas, cómo llevar el grupo en base a qué nos basamos y la verdad que la repercusión fue muy linda y bueno, eso queremos agradecer también a la invitación y a todas las personas que nos apoyaron porque sobre todo en Chapecó donde fue una ciudad muy lastimada por la tragedia que tuvieron hace un par de años ahí del duelo y del dolor se habla muchísimo así que fue una temática muy interesante también para ellos y bien recibida, así que pasamos las barreras pasamos los límites y eso nos pone muy contentos que vamos creciendo de a poco y bueno, Renasi se va conociendo y de esto se va hablando que en definitiva es lo fundamental hablar de lo que nos pasa yo la verdad es que rescato dos cosas de lo que ustedes están diciendo a pesar de todo el resto una de lo importante que es que en las materias perdón, que en las profesiones que uno elija o que las carreras que uno elija se trate de esta materia tan importante que es el duelo que a veces no se trata en profundidad o se toca, bueno, como que en algún momento te puede o no te puede tocar pero creo que hoy en día por cómo estamos y la necesidad de abrir un poco los caminos nos llevan a que esto sea necesario y por otro lado la necesidad de la gente de poder compartir este dolor porque la verdad es que uno comparte el dolor de cualquiera de los lugares cómo hemos avanzado en ese sentido y ustedes quizás los ven en primera persona uno de los, a ver, de los ítems que nosotros siempre trabajamos desde la unidad es poder decir hay que hablar de la muerte de manera natural porque no hay otra manera de hablarlo hoy la muerte está siendo un tabú todavía es muy difícil conversar con una persona y decir, no sé, cosas muy sencillas mirá el día que vos puedas fallecer y es como, ¿qué? no, 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 no eso a mí no me pasa el día que me pase se arreglarán los demás y no es la manera porque en el momento que sucede hay muchas decisiones que hay que tomar hay muchas emociones que hay que enfrentar y cuando uno no lo habló antes le hace muy difícil cargar con esa mochila un ejemplo de esto era que hace poco me cuentan una anécdota en un cumpleaños un niño de 12 años dice, bueno, le agradezco a mi abuela las bendiciones que ella hay y si el año que viene está o no si ella no está me acompañarán desde el corazón y la gente se le ríe yo digo, qué mágico que ya un niño de esa edad pueda tener este pensamiento tan abierto y decir, un día la abuela no va a estar no vamos a generar esto de que las personas que están a nuestro alrededor no se van a ir porque nos va a pasar a todos y es importante poner sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué pasa el día que uno muere? o explicarle a un niño qué es lo que pasa y no enfrentarse con una situación violenta o por ahí, o repentina que no lo pueda resolver y en cuanto a la psicohigiene yo creo que es fundamental en todos los trabajos la psicohigiene habla justamente lo que tiene que ver con el clima cómo uno se puede desenvolver mejor dentro del ámbito laboral y hablar de la muerte en el trabajo sobre todo con estas características donde nosotros vamos a leer es importantísimo, ¿no? porque uno dice, ah, es un trabajo ya está acostumbrado uno nunca se acostumbra a ver todos los días que una persona fallece y la gente está triste o se va deteriorando yo siempre considero que la verdad a mí, por ahí cuando hablo de estas cosas me vas a acordar mucho a mi abuelo, ¿no? porque mi abuelo falleció de un cáncer de próstata cuando todavía no era tan común o una cosa así o no se podía curar una cosa así era y para mí fue la muerte en vida de mi abuelo porque ver consumir a una persona que uno quiere es mortal que no podés hacer nada y uno no puede hacer nada entonces estas cosas la verdad es que nos toca a todos desde algún punto como sociedad y qué importante es que se abran estos caminos para darle la posibilidad a quien no sabe qué hacer con esto que nos toca bueno, poder expresarlo nadie está preparado esa es la verdad a ninguna edad ni para ningún momento por más que sean abuelos o padres muy ancianos tampoco estamos preparados lo bueno es lo importante es que ahora los profesionales como ellos están buscando poder acompañar herramientas para un mejor acompañamiento tenemos enfermeros médicos gente que está bueno, obviamente relacionado con el ámbito de la salud que pide cursos o que pide las charlas para tener más herramientas de qué hacer y cómo acompañar y eso también habla bien de nosotros como sociedad ¿no es cierto? estar preparados para ese momento porque yo creo que y eso lo vemos en el día a día con los pacientes no se olvidan de cada palabra de cada persona que pasó por ese momento en estos momentos difíciles y sobre todo cuando tenemos la noticia del fallecimiento entonces es muy importante nuestra postura como profesional nuestras palabras marcan y a veces hasta les hacen muchos daños si por ahí no tenemos las palabras justas o exactas así que prepararse para nosotros viéndolo desde el otro lado como profesional me parece súper válido y valioso para los profesionales digamos que se pongan en campaña para tener más herramientas porque en realidad no hay mucha información no hay centros formadores nada nosotros cuando arrancamos hace cuatro años también nos costó especializarnos fuimos a Buenos Aires porque no había acá sobre la temática o sea que es algo que se está hablando y eso está bueno ¿no? bueno y poder expandirse también así que mis felicitaciones desde ya por esta oportunidad por el congreso que se les dio obviamente y en Alem que es el 18 de octubre invitamos nuevamente a la gente de allá ¿es con inscripción previa? no es una charla abierta y gratuita también entonces bueno 18 horas casa del Bicentenario y la Cultura Sarmiento 75 en Alem a las 18 horas los esperamos a todos bueno María Gaf tenemos algún mensaje ah no tenemos micrófono bueno los mensajitos van a quedar para el próximo tenemos complicados los micrófonos bueno chicas creo que abarcamos todos los temas antes de arrancar les hablé les dije chicas podemos hablar de esto pero también tenemos tal y tal cosa la última invitación el 29 de octubre a las 19 horas en Irigoyen 1777 que es donde trabajamos o sea que es la unidad de duelo invitamos a todas las personas de Corrientes que quieran acercarse a saber más sobre la unidad y a escuchar sobre la temática perfecto esa es la chava mensual perfecto muchas gracias bueno chicas agradecerles a ustedes una vez más y felicitarlas que más me queda por decir así que bueno cuando quieran son bienvenidos gracias gracias bueno nosotros nos vemos a un cortecito chiquitito chiquitito la despedimos a las chicas y volvemos con más María de Lirio Televisión chiquitito 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 un, dos, tres un, dos, tres si te doy un beso ya estás a mis pies un, dos, tres un, dos, tres la, la, la